Ah, yeah, el channel, dime a ver, ey, se me está dando lo que un día pedí, yo, te oí decir que no podía, ey, ah, me siento oficiado, alejate de mí, yo, fuck, todo aquel que no creía, arranca pa'l carajo, fuck you, no te quiero cerca, nah, ten, querido una rubia, no es casualidad que la tuya está suelta, ta, ey, no se cierra ninguna automática, son todas las puertas, el que no creía, como los payboy cabecea, con la boca abierta, crisis creció, no, ey, fue que aprendió, no tuvo que tirar la nadie, solo por lo del se jodió, yeah, corré a mis versos, gracias a Dios, por todo lo que me dio, estaba encontrándome, le cogí el piso y esto se jodió, yeah, nadie se compara a mí, no lo vuelvo a decir, en fuego, bam, bam, big hello, en coca no voy a morir, yeah, 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 no le voy a reducir, ey, ya deja la envidia, cabrón, si tu mal no me va mal decir, bro.